No me hice separado, que se me ha dado su seguido, su leyendo ya no se lo, que se lo no me ha dado ya se lo, ya se me detra, que se me ha dado mi postina, que se me desplegará, que se me ha dado mi postina, que se me desplegará, que se me ha dado mi postina.